Gracias, presidente de señoría. Supongo que está siendo una semana difícil para todos aquellos que han empeñado sus esfuerzos, han empeñado su palabra y su dignidad en apuntalar el gobierno de un señor al que llaman el 1, narcisista hasta en los nombres clave. Fíjese, el señor Lobato decía usted, presidenta, tenemos sus datos, y me estaba recordando las amenazas del fiscal general del Estado o de la ministra de Hacienda. Eso nos han llevado a esa imagen de arbitrariedad absoluta. La situación social en la Comunidad de Madrid también es de indignación y de hartazgo por la mafia que gobierna España, pero ya no somos capaces de abordar todas las noticias que surgen. Esto ya ha estallado de una manera brutal y la gente es incapaz de seguir cada una de las noticias. Esto ha estallado, el 1 lo sabe, pero no quiere parar. Pero hay que decirle al 1, que ya han apagado la música, que han encendido las luces, y ya hemos visto el antro que dirige con Begoña, con Ábalos y con Coldo, que no es ese lugar ejemplar y virtuoso que nos vendió Ábalos en la moción de censura. ¿Se acuerdan de la moción de censura? Qué mal ha envejecido ese día, ¿verdad? Qué mal ha envejecido. Nos prometieron transparencia y buen gobierno y nos han traído una mafia siniestra y un Estado policial. La situación social es insostenible. La Audiencia Nacional confirma que Ábalos va para adelante y que Pedro Sánchez, el 1, es el lugar al que conducen todos los caminos, como si fuera Roma, pero vendiendo el Coliseo para pagar las facturas de Jessica. La forma de actuar de este gobierno se puede resumir bien en un día, en un solo día, el 16 de julio de 2020. Un día que empieza con una reunión de Begoña Gómez con Hidalgo, el de ERE Europa, después Hidalgo con Aldama, el que está en la cárcel, y Ábalos en el Ministerio, luego Ábalos con el presidente del gobierno y el día termina con Coldo, el portero de Puticlú, mandando un mensaje diciendo que todo ha ido muy bien y que los lluvios estarán resueltos la semana siguiente. Es decir, seguir a rajatabla el manual del procedimiento administrativo. Ese es el gobierno que tenemos. Por eso, señorías, esto no es un gobierno, esto es una organización criminal dirigida por los Kirchner de Pozuelo, que son los mismos que nos tienen a todos sometidos, vigilados y coaccionados. La ministra de Hacienda amenazando con desvelar datos privados de contribuyentes particulares. El fiscal general imputado amenazando con que tiene material para hacer daño a un sector político. El gobierno en pleno amenazando a la prensa libre. Y aquí no vamos a permitir que se olvide tampoco el papel de Más Madrid, señora Bergerot, que decía usted de tapar las corruptelas. Y aquí la ultraizquierda en bicicleta no hace más que tapar la corrupción obscena del PSOE para que nadie recuerde que Mónica García se sienta en el Consejo de Ministros con toda la mafia. Mónica García está allí. Pero no se preocupe, que van a ir todos para adelante. Gracias.